Música Vamos a llamar a ver estos premos los capi, a mi chau, estan escapando el aire,il, por algún lado ¡Ajá! ¡Bonito! ¿Qué cosa? ¡Ai! ¡Premo! ¡A besa a los demás premios para ir a trabajar a Chacrao! ¡Ja! ¡No caigan, ñao, pasasaj, ñao! ¡Ya, ya! ¡Sí! ¡Aparan! ¡Aparan! ¡Serpentano! ¡Serpen... ¡Qué bruto que soy hoy! ¿Para qué está pues la tecnología 4 o qué? Le voy a mandar un mensaje a su WhatsApp. Pero este no sabe leer, ¿no? Escrebel. Y así le voy a hacer una videollamada. ¿Aló? ¿Serpentino? ¿Serpentino? ¡Sí, soy yo! ¿Dónde estás? ¡Aló! Estoy en mi casa. ¡Habla fuerte! ¡No te escucho! ¡Ven hoy! ¡Aló! ¿Ahora me escuchas? ¡Nada! ¡No te escucho hoy! ¡Aló! ¡Aló! ¿Ahora me escuchas? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Ya te escucho más o menos! ¡Sí, hoy! ¡Yo también! ¡Está mejorando! ¡Está mejorando hoy! ¿Sabes? ¡Hoy te escucho como si estuvieras casi a mi lado! ¡Sí, hoy! ¡Yo también te estoy escuchando aquí, Clareto! ¿Estás seguro? ¡Seguro! ¡Pero! ¡Pero se... ¡Pero se... ¡Pero se... ¡No, sí, hoy! ¡Yo también creo que hasta te puedo sentir! ¡Sí! ¡Sí, hoy hasta me duele! ¡Sí, hoy! ¡Chao! ¡Ay, primo! ¡Dime, premeto! ¿Sabes qué cosa? ¿Qué cosa? ¡El nalgario ya se ha adelantado ya! ¿Se ha adelantado ya? ¡Sí, a la chacra! ¡Más bien, te apuras! ¡A veces a tu teo mayor nos alcanza! ¡Ya, ya, yo voy a avisar a ese psicólogo! ¡Sí, te apuras, te apuras! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Hoy! ¡Dime, premeto! ¡No sería mejor que cortamos porque está gastando crédito! ¡Ay, tengo examen! ¡Sí, corta, corta! ¡Uy! ¡Dime, premeto! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy cortando la llamada! ¡Ay, idiota! ¡El hotel! ¡Idiota! ¡Por la idiotes de otro! ¡Idiota, hoy! ¿Cómo vas a cortar con eso? ¡Toma, toma! ¡Esto es más efectivo! ¡Ya! ¡No se alcanzan! ¡A por rápido, nomás! ¡Ya, premeto! ¡Yo vengo, yo vengo hoy! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta batería ha bajado frío hoy!